Vamos a realizar ahora la transferencia de sedestación en la cama a de cubito supino. Es de estar sentado en la cama con los pies colgando a tumbado en la cama boca arriba. Esta maniobra se utilizará a la hora de encamar a las personas dependientes. Para empezar nos colocaremos en el lado más débil del usuario y perpendiculares a la cama. Neutralizaremos el brazo más próximo a nosotros o también puede pasar el brazo por detrás de nuestra espalda para cogerse. Superpondremos la pierna más próxima. Colocaremos una presa en respaldo cogiéndonos con la punta de los dedos en la parte más lejana de la base del cuello. Nunca nos cogeremos de la nuca. Nos situaremos en posición de banqueta con una base de sustentación amplia con un pie en dirección hacia donde irá el movimiento, rodillas en flexión, abdominales y lumbares en tensión y espalda recta. El brazo libre lo pasaremos por debajo de las pantorrillas con la mano en pronación. Simultáneamente tiraremos de la presa en respaldo con un movimiento hacia atrás y pivotando hacia adelante con la presa de las piernas. Iremos acompañado la acción de tumbarse con una finta lateral flexionada mientras va resbalando la mano situada en su espalda. Para terminar colocaremos los brazos y las piernas del usuario en una posición cómoda para favorecer el descanso.